¡Uy! 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 Creo que era suscriptor, ¿verdad? Pero igual lo maté. Así que soy un crack, a huevo. Eh, ¿con el cual pego? Con el segundo, ok. Con los dos clics, ¿cómo? Porque si no... A ver, a ver, espérate, espérate. Clico secundario, ok, ok. ¡Ay, no! ¡Me cago en su vida! ¡Ugh! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Craft Reams Para jugar unas partidas de Skyward, pero voy a tener que intercalar los ratones... ¡No! Espérate, los clics del ratón. O sea, tal que así. Venirme a los controles y que... ¿Dónde está? Aquí. Atacar y destruir. Tengo que ponerlo con el botón secundario. Así. Y este con el botón primario. No sé cómo me vaya a ir, pero vamos a intentarlo. Bueno chicos, estamos de vuelta en el primer mapa. Estamos en el Nether Fortress. Y tengo que decirles una cosa. Este reto lo había grabado hace 5 minutos. Lo había grabado hace 5 minutos. ¿Y qué resultó? Que se dañó la grabación de ello. Ahorita voy a revisar si se está grabando bien. Que parece que sí. Y nada, vamos a ver qué tal nos va. Tengo que memorizarme que tengo que pegar con el clic derecho. Pego con el clic derecho y abro... A ver, espérate. Así. Con el clic derecho. Ok. Clic derecho. Me como una manzana porque ya me... A ver, clic izquierdo. Ahí está. ¿Por quién voy? ¿Por quién voy? Por aquel, ¿verdad? Así como que no tengo nada. No tengo nada. Oye, vente pa' acá, ¿no? Por favor. No tengo bloques. Aquí. Clic derecho para pegar. Clic derecho para pegar. Me hace la rapiña. Pero... Pero... No. Estoy... Estoy confiado en que... No. No le va a salir. Oye, estás muy despistado, amigo. Con el clic izquierdo. A ver, con el clic izquierdo. Uy. ¡Va, compañero! ¡Que te vaya bien, compañero! Clic derecho. ¡Uy! Casi te sale, compañero. Bueno. 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 Me recté un poquito, ¿no? Y estamos de vuelta en el siguiente... En la siguiente partida. Estamos en el mapa de Rainbow. Así que... Vamos a ver qué tal nos va. Porque... Porque en el primer mapa me... Me... Me destrozaron la cara, ¿sabes? A ver. Esto se abre así. Esto aquí. Y esto aquí. Clic primario para poner bloques. Esto como que ya me lo memoricé un poco más. Porque estaba... O sea, ya lo grabé. Me cago en tu madre. Esto se va a complicar más de lo que yo esperaba, ¿eh? Porque eso de tener que pegar con el segundo clic. Abrir los cofres con el primero. ¡Oh! Bueno. Bueno. No tanto, ¿verdad? No. No tanto. Eh... Manzana. Pongo los bloques con el clic primario. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Clic primario. Clic secundario. Pego. ¿Cómo repito esto, verdad? Pues es que ya está canso. Pero es que si no lo digo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Eh... Manzanas, por favor. Manzanas. ¿Alguien me da manzanas? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver este... ¡Uy! ¡Uy! Hola, compañero. Clic secundario para pegar. Clic secundario para pegar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va, compañero? Muy bien. Pues un saludo, compañero. Eh... Clic secundario para pegar. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Clic secundario para pegar. Clic secundario para pegar. Clic secundario para pegar. Le pegué un hit con una espada de diamante. Entonces eso le debe haber... De haber dolido. Y pongo el lava. ¿Cómo se pone? Ahí está. ¡Uh! 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 Gracias. Gracias, compañero. Eh... Tú... A ver, así. Esto así. Pero... ¡Oh! 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 Muchas gracias, compañero bigotón. Muchas gracias, Michelle. Si te llamas así, ¿verdad? Muchas gracias. Mátame. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que voy a ganar! ¡Que voy a ganar! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Toma! ¿Te dolió? Mira, mira. En la cara, en la cara, en la cara. Pon la cara, pon la cara. Pon la cara ahí. Ahí ponla, ponla, ponla. ¡Pum! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Estás bien dura? ¡Toma! Y bueno, chicos, parece que este rete ya está cumplido. Pero para traerles más partidas. Porque si les traigo nada más de esas partidas, pues también tampoco va a estar tan, tan chido, ¿sabes? Y un saludo para HolySprint. Y quería comentarles también otra cosa. Sí, para ustedes no les parece molesto. O sea, sé que para los que les están mandando saludos no les parece nada molesto. Porque les gustaría que me mandara saludos. Pero, por ejemplo, a mí, si veo otro video de un youtuber que me gusta y se la pasa manteniendo, enviando saludos, pues a veces me resulta molesto, ¿sabes? Entonces no sé si para ustedes también resulta molesto esa cosa de mandar saludos a todo mundo. A ver, ¿cómo como manzana? Y que me lo dijeran en los comentarios, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Eres un... ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! Como que todos son suscriptores aquí, ¿verdad? Con clic derecho pego, con clic derecho pego. ¡Michel! ¡Hola! ¿Cómo te va? No hay nadie, no hay nadie. ¿En serio? No hay nadie. ¡Hola! ¿Qué me diste? ¿What the fuck? ¿Esto qué es? ¿Velocidad? ¿Hay velocidad en la carca? ¡Oh my goodness! ¡Hola! ¿Tú no eres suscriptor, verdad? No. Tú no. Tú no. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Toma! ¡Toma! ¡La kill, la kill para mí! ¡La kill para mí! ¡Woohoo! ¡Aguau! ¡Soy un ratón! A ver. Vamos. También hay que decir que estoy haciendo un reto. A ver, ¿con cuál pego? Con el clic derecho. Muy bien. Oye, tú. Me dejas pasar, me dejas pasar. Me dejas pasar. Me dejas pasar, por favor. Por favor. Ahí te voy. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! No serás el más crack de la carca, ¿verdad? De la carca. De la carca. De la carca. Vamos, joder. Oye, ya nada más que vamos nosotros. ¿Me dejas ganar? ¿Me dejas ganar por segunda vez? Bueno, vamos a tomarnos una foto. Porque se lo merecen. Se lo merecen. ¡Oh, oh, oh! Tengo un espada de diamante. Clic derecho. ¡Wow! Clic primario para hacer esto. Oye, si te mato. Si te mato. Si te mato, por favor. Ahí está. Muchas gracias, compañero. Y a ti también. Déjame, déjame te mato. Déjame te mato, por favor. ¡Sí! Toma, toma. Gracias por dos. ¿Qué? ¿No te mueres? De seguro te quedaste un corazón, ¿verdad? Mira, que te pego con la mano y te mueres. Que te pego con la mano y te mueres. Que te mueres. No, no, no. Espérate, espérate. Eso te dolió, ¿verdad? Toma. Mira, mira. ¡Oh, what the fuck! What the fuck? ¿En serio hay un mapa de cubos en Crab Reams? ¿What the fuck? ¡Lol! ¡Lol, lol, lol! Este mapa lo tengo que ganar, por favor. Espérate, espérate, espérate. Lo tengo que ganar, lo tengo que ganar. Esto aquí, aquí. Esto aquí, aquí. ¿Tú cómo llegaste? Ah, no, todavía no has llegado al medio. Espérate, espérate. Déjame, déjame. Yo hago puente, yo hago puente, por favor. No me tiren, 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 no me tiren. ¡Uh! ¡Uh! Eso ya me la jugué mucho, ya me la jugué mucho. Eh, clic secundario pego. Ok. A ver, ¿cómo usaría la caña? Así, así, así y así. ¡Oye, Michelle! ¿Te caíste, no? ¿Ya nomás quedas tú? ¿En serio? Ah, no, queda otro más, queda otro más. Me dejas pasar, me dejas pasar, me dejas... Me cago en tu madre. ¿Me vas a dejar pasar o qué? Pues no. ¡Uy! Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se come la manzana? Con clic secundario pego, ok, ok, ok. ¡A volar, compañero! ¡A volar, a volar, por favor! ¡A volar, a volar! Gracias. Eh, esto por acá y esto por acá. Ok, ok, ok. Esta manzana me la como. Me la como completa. La manzana, eh. La manzana, por favor. No anden con ridiculeces por aquí. A ver, esto aquí. ¿Habrá armadura por aquí? Yo creo que no, ¿verdad? Eh, pero manzanas de oro sí tienen que haber, ¿verdad? O agarró todo así. Me cago en... ¿En serio agarró todo? Ah, no, aquí está. ¡Este! ¡Uh! 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 Se me ha olvidado que tengo que presionar el clic primario para poner los bloques. Vamos, 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 vamos. Está un poco a feca, ¿no? Ah, no, no, no está feca. Está... Es que me vas a matar, no tengo armadura. A ver, vamos a, vamos a quitar este bloque de aquí. Vamos a hacer una escalerita, por favor. Hay que asegurar las cosas, ¿no? Ya que, ya que estamos... Tengo que ganar este mapa, o sea, por favor. Vean, vean. ¿Qué diferencia hay de esa cabeza a la mía? Pues ninguna, ¿verdad? Así que tengo que ganar este mapa. Este mapa lo hicieron los de Crappleon para mí. No lo saben ustedes, pero el otro día me dijeron. ¡Cubo! ¿Que juegas en nuestro servidor? Sí, sí. Yo les dije. Sí, 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 Simón. Yo juego en su servidor. Y ya me hicieron este mapa. ¿Me daño? Me daño. Claro. Clic secundario para pegar. Clic secundario para pegar. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Clic primario. Vamos, vamos. Ay. Espérate, 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 espérate. Clic secundario para pegar. Te distraíste, te distraíste. Toma. Y bueno, chicos, como chequeé la grabación, me di cuenta que no tenía mucho tiempo, pues, grabando, ¿sabes? Entonces decidí traer más partidas porque, sí, joder, que la hagas o no, porque si no, pues se haría un video súper cortito y pues tampoco quiero traerles un video en plan, en plan tres minutos, ¿sabes? O sea, tampoco iba a ser tres minutos, pero tampoco quiero traerles una partida tan, tan cortita. Entonces vamos a seguir jugando, que, pues, tampoco es que me cueste mucho, ¿sabes? Pues, es jugar, ni modo que no juegue. Entonces vamos a hacer un puente hacia un lado. Bueno, me hacen un puente, ¿no? Eh, voy a poner no te am blocks. ¡Me cago en su madre! O sea, acabo de decir que no te am y me vienen... Oh, gracias. Gracias. Pues mira, 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 me la aspiro. Hasta luego, primos. Oye, oye, ¿hay alguien aquí? Sí, 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 sí. Sí, clic secundario para pegar, clic secundario para pegar, clic secundario para pegar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Lo maté con el clic invertido, perros. A ver. Eh, clic... No hay, no hay un... Bueno, no me importa si hay una pechera o hay algo. Entonces vamos a ir a por un lado donde estén jugadores. Aquí hay uno. Eh, ahí hay otro, pero no tengo, no tengo... Ah, no, sí tengo, sí tengo. No, pues ya me voy. Ya no pude. Ok. Eh, clic. Bueno, pues no sé con cuál se ponen. A ver, espérate. ¿Cómo la manzana? Eh, compañero, ¿me dejas matarte, por favor? No llego. Espérate, espérate. Esperas un momentito. Espérate, que me vienen por atrás, que me vienen por atrás. Que me vienen por atrás. Oye, ¿estás un poco afeká? Me comentan por ahí. Se me hace que eras suscriptor, eh. Se me hace que eras suscriptor. ¡Iji, ji, ji! ¡Uh! 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 A ver, acá hay otro. Con huevos, con huevos, con huevos. ¡Mátalo con huevos! Me cago en mi madre. Ok. ¿Me como la manzana? Oye, ya me estoy comiendo muchas manzanas, ¿no? Foto. Pues, ¿quieres una foto? Pues, ok. Ok, ok, ok. Vamos a hacer una foto porque eres el último. Eres, eres, eres un, un, ¿cómo se dice? Eres, eres digno de tener una foto de cubo. A ver, con, con, no, espérate. Con el click. Así. Así, tómate la foto, foto. ¡Uh! Oye, ¿me dejas matarte? Así como, así por, por, así como que tengo la duda, ¿sabes? Me dejas matarte. Me dejas matarte. ¡Me dejas matarte, por favor! Gracias. Gracias. ¡Gigi! Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario sobre... Tu comentario sobre qué otro reto quisieras que hiciera en este servidor. Ya tengo bastantes retos anotados en una libreta. Este reto me lo puso este chico de aquí. Voy a tratar de poner su, su mix cuando ponga los retos. Si es que, o sea, el primero que me salga en los comentarios del que me puso el reto, ese voy a poner. Así que nada, chicos. Yo soy el Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.